Como viene siendo tradicional, el Santísimo Cristo del Espíritu Santo llegaba ayer a la pequeña aldea que lleva su nombre después de pasar una temporada en Malagón durante sus ferias y fiestas. Y lo hizo rodeado de miles de fieles que no quisieron perderse la misa de despedida. El patrón de los malagoneros hizo su recorrido habitual a pie con una pequeña parada en la cruz situada a escasos metros de la parroquia. El discurso servía como preludio a la llegada final al santuario y posterior celebración de la Santa Misa. Nada más finalizar esta, cientos de personas quisieron acercarse al Cristo y proceder al devoto besapié como despedida hasta las próximas fiestas de la localidad ciudadraleña de Malagón. Hacía muchos años que no vivía un evento de este tipo y me ha gustado mucho rememorarlo porque desde mi juventud no había estado. Este año no ha sido quizás ni más ni menos que otras veces. Todos los años viene mucha gente y está muy bien. Finalizaba así un día importante para Malagón y todos los fieles que quisieron arropar al Santísimo Cristo en su despedida.